La tenia del brazo Pensaba en que de alguna manera Ella y yo deberíamos caminar juntos Hacia esa piscina Vamos 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 Era el martillazo Y la gente iba, iba, iba Iba, iba, iba Y éramos dos, y éramos tres, y éramos cuatro Y íbamos, 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 íbamos Vamos, 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 íbamos, íbamos Vamos, 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 íbamos, íbamos Y abrió sus fauces Lamento, sangre, putrefacción Y nos tragó a todos Y ahí vienen a salvarnos Ahí vienen a salvarnos En una plaza Se vio solamente una pancarta que decía No maten a la foca sueca Que te pasen por arriba Que te estupen y te repriman Que el sultano te hambre Y que te pisa de sangrante Pero por favor No maten a la foca sueca Que pongan cara a chicos buenos Que se caen nuestras ideas Que te pisen la bandera Y que me rompan las pelotas Pero por favor A suquita Cocodero Que maten a la videla Paredón amacena Que se haga justicia En este país de mierda Pero por favor Paredón amacena Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la pulsera así Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la pulsera así Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la pulsera así Las aves tienen plumajes hermosos, pero por favor ¡No más te da la foto! ¡Suega! ¡No más te da la foto! ¡No más te da la foto! ¡A la foto! ¡Ey bueno, no más te da la foto! ¡Perortan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!